Bien, ¿cómo empezar tu partida como una facción de Villagers? Pues para empezar tu partida con una facción de Villagers, simplemente pulsaremos aquí a la izquierda y dice, únete al juego como una facción de Villagers es para unir a 3 Villagers en el lugar en el que apuntes entonces hacemos clic izquierdo, ponemos los Villagers, haciendo clic izquierdo otra vez y ahí tendremos nuestros 3 Villagers